Seguimos en Contacto Estrecho y en nuestro bloque de análisis hoy vamos a puntualizar en algo que se nos volvió habitual en algún punto, pero que lo estuvimos esperando mucho tiempo, que es el plan de vacunación. Y en ese sentido, varios fenómenos que se dan en paralelo. El primero que tiene que ver con qué está pasando alrededor de mucha gente que no se quiere vacunar, por otra parte, cómo está funcionando y los cambios que el propio gobierno plantea en lo que dijo en algún momento y en lo que está diciendo hoy con respecto a la segunda dosis. Le doy la bienvenida como todas las noches a Natalia Álvarez Gómez. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Pensaba que esperamos mucho que la llegada de la vacuna, sabíamos que era lo que iba a empezar a marcar el cambio de etapa, pero al mismo tiempo hay como ciertas controversias. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, la cuestión de la vacunación forma parte de la política pública de salud, por supuesto, desde añares y es y ocupa una centralidad demandada por la población y que produce efectos positivos, digamos. Esto está comprobado. En este contexto que es inusual, de emergencia, la cuestión de la vacunación ha generado controversias. ¿Y cuál es esta controversia? Es que hay muchos grupos en el mundo, ¿no? Podemos hablar de Alemania, Francia, muy visibles, pero también en Latinoamérica, antivacunas. Y estos grupos antivacunas, que en general son reducidos, tienen distintos argumentos, ¿no? Algunos tienen argumentos religiosos, otros tienen argumentos que tienen que ver con las controversias que se generan en la posibilidad de que esto sea espionaje o tenga que ver con la articulación de ciertas empresas para ganar más recursos, ¿sí? También, en algunos casos, argumentos políticos e incluso hay grupos que apelan a cuestiones ecológicas. Lo que sí se ha dado, y bueno, en función de datos, es que la mayoría de la población acepta la vacuna y quiere vacunarse, ¿no? Hay que tener claro que en esta discusión, el no querer vacunarse, más allá de la decisión individual, y por supuesto detrás de esto hay muchísimas discusiones teóricas y posicionamientos políticos de años, ¿no? Pienso en los liberales, en los comunitaristas, etcétera, con respecto a que esa decisión individual influye directamente en el bien común, porque el que uno no se vacune altera, digamos, la cuestión sanitaria del todo, porque sabemos que la política pública predominante hoy tiene que ver con bajar los contagios para que el sistema de salud pueda funcionar, para que, bueno, podamos conservar la vida claramente, y las vacunas son centrales en esta materia. Natalia, en algún punto toda esta etapa ha tenido la particularidad de muchas idas y vueltas. Primero que no usáramos barbijo, ahora que usáramos barbijo, fíjate lo que nos pasa, tener hasta que en los medios de comunicación, algo que en algún momento no. Es como que todo el tiempo fue cambiando. Una de las cosas que ha cambiado es la definición de cuántas dosis, qué pasaba si no había segunda dosis. ¿Cómo recupera el Estado la confianza de la sociedad en este contexto? Bueno, creo que la situación es una situación donde tenemos que incorporar el cambio como parte de las políticas públicas y como parte de nuestras vidas, porque el desenvolvimiento de este virus, que además va mutando y se va transformando y va generando otras cepas, hace que decisiones que se toman con respecto a un estado de las cosas en un momento, tengan que cambiarse con respecto a otras. Esto es una cosa, ¿no? Digo, una parte de la realidad. Incorporar el cambio, incorporar el riesgo, la urgencia, la emergencia y poder gobernar desde allí. Y la otra es la improvisación. En este contexto, que además estamos comenzando a comprender, que estamos investigando y analizando mientras transcurre lo que es un desafío más grande, el límite es bien endeble, pero hay que caminarlo. ¿Y cómo se lo camina? Con planificación, se lo camina con investigación y se lo camina con la concurrencia a las políticas públicas de muchos actores. Los medios de comunicación, los científicos, las universidades, la sociedad, obviamente, el Estado. Y también de manera interdisciplinaria, ¿no? Hoy creo que nosotros mismos, al colocarnos una vacuna y no saber qué reacciones vamos a tener, es como que también hasta cambiamos nuestra agenda, cambiamos nuestro cuerpo, cambiamos nuestra visión sobre las cosas. Entonces, es un tema de legitimidad, pero que tiene que, que tiene este límite y está bueno mirar cuándo es una cuestión que es del contexto y que se va a manejar en el tiempo y cuándo es una cuestión de improvisación. Le doy la bienvenida a mi compañera Natalí Lutier. ¿Te parece, Natalia, para que nos ayude con las encuestas a tratar de entender un poquito todo esto? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo andas? Personalmente, no lo puedo creer. ¿Volví? Y volvió con cumpleaños incluido, así que primero la saludo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y bueno, buenas noches también a la doctora Natalia Álvarez Gómez. Vamos a arrancar, te parece, repasando lo que son los números de las encuestas, que fue justamente de lo que estamos hablando con Natalia. Le preguntamos a la gente en qué anda diciendo nuestras redes sociales. Sí, a la comunidad de Unlar TV, como siempre, la estuvimos consultando. En este caso, ¿qué es lo que opina respecto a la vacunación contra el COVID-19? ¿Querés ir haciéndoles preguntas? Dale, la primera pregunta era, ¿qué opinás de la vacunación contra el COVID-19? Bueno, en ese caso, un 96% nos contestó que se encontraba a favor de la vacunación y solo un 4% en contra. Mientras que después, en la segunda pregunta, justamente le consultamos, ¿ya te vacunaste contra el COVID-19? Bueno, en ese caso, un 45% sí ya se vacunó y un 55% aún no recibió la vacuna. Y acá vamos al tema que ha generado más controversia en estos últimos tiempos, que es el tema de la segunda dosis. La tercera pregunta en nuestras plataformas, en Unlar TV, era, si ya te vacunaste, ¿cuántas dosis recibiste? Bueno, es muy grande aquí la diferencia. Tenemos un 82% que recibió solo una dosis y un 18% que recibió las dos. Mucha diferencia, ¿no? Voy al cuarto punto, que en esto también hubo cierta coincidencia, que es cuando la gente va a vacunarse, en general es bastante, digamos, receptiva y está muy contenta del trato que recibe. La pregunta era, ¿cómo fue tu experiencia de vacunación? Bueno, en ese caso, un 60% contestó que tuvo una experiencia muy buena, un 14% una experiencia buena, un 20% una experiencia regular y solo un 6% dijo que tuvo una experiencia mala. Pero como decís vos, tuvo mucha publicidad, ¿no? También por parte de la gente, digo, ¿cómo fueron atendidos por los médicos, los vacunadores en este caso? Y la última pregunta que cerramos en la plataforma Unlar TV fue justamente, si aún no te vacunaste, ¿ya te inscribiste para sacar turno? Bueno, acá está medio dividida la cuestión, ¿sí? Un 49% sí ya se inscribió y un 51% aún no, pero puede tener que ver también con la edad de quienes estuvieron contestando, ¿no? Claro, claro, en las redes sociales generalmente son públicos más jóvenes. Bueno, claro, está habilitado a partir de los 30 años en este caso, pero quizás, en este momento. Claro, quizás eran más jóvenes quienes contestaron. Natalia, ¿cómo se sigue después? ¿La vacuna y después qué? ¿Qué te imaginas? Bueno, primero valorar mucho esto que decías vos, el proceso por el medio del cual se vacuna, ¿no? Y en nuestra provincia de manera particular, ¿y por qué lo digo? Me tocó vacunarme el viernes pasado y la verdad que la atención, la contención, la explicación, la responsabilidad con respecto a los tiempos fue impecable, ¿no? Y esto no es menor, porque no es solo vacunar, sino el cómo también podemos explicar a la ciudadanía. Y luego creo que viene la idea de que el barbijo va a continuar, hay muchas definiciones con respecto a esto. Después de vacunarnos, no implica que estamos inmunes, eso se viene discutiendo, se ha dicho. Los cuidados tienen que seguir en cuanto al alcohol, en cuanto al barbijo, en cuanto al distanciamiento, es parte de la política pública. Si nosotros vemos los contagios en la provincia de La Rioja y la cantidad de fallecidos, no es que han disminuido en este tiempo, si bien estamos en el momento más álgido de invierno, y se estima que a partir de la vacunación y porque ya van llegando otros momentos climáticos, va a bajar, a mí me preocupa la vuelta a clases, me preocupa realmente, y creo que para esto hay una responsabilidad del Estado, pero también hay una responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De comprender esta cuestión mundial de cuidarnos y de hacernos responsables de uno mismo y del otro. Porque ahora más que nada, más que nunca, perdón, se ha patentizado esta cuestión de que las decisiones individuales, en términos de pandemia, digo vacunación, digo cuidados con barbijo, distanciamiento, alcohol en gel, etcétera, no solo afectan a quien lo hace o no lo hace, sino afecta al entorno y a la comunidad en general. Siento que estamos cada vez, a pesar de estar aislados, estamos más unidos, porque unos dependemos de otros y otras. Natalia Álvarez Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muy amable Matías, muchas gracias. Un abrazo enorme.